Wendy Guevara rompe el silencio, confiesa que Sergio Mayer sí quiso robarla, incluso dos veces, hasta quería quedarse con su derecho de cobro. Nadie le entiende, pobrecita. Yuri asegura que ser cristiana es muy difícil porque todo el mundo está en su contra. Asegura que ella solo le da amor al prójimo, pero aquí tenemos las pruebas que tanto exige, que demuestran lo vil y repugnante que es como persona. No está loco, no está loco, solo está desesperado. Alfredo Adame confiesa que por fin ya acudió con el psiquiatra. Revela que es... Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia y antes de comenzar quiero invitarlos a que se den una vuelta con nuestra página de Facebook Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar escribiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y también, por supuesto, invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros chismesazos, amigos. Y ahora sí, ya se la saben. Ya que estamos bien acomodaditos, vamos a platicar los chismesazos que están pasando, amigos, porque resulta ser que se les dijo, se les advirtió y volvió a pasar. Y fue precisamente con Wendy Guevara que, bueno, afortunadamente como que ya está cayendo en cuenta la señorita que, pues, no le está rindiendo ningún fruto querer seguir exprimiendo un limón que ya ni existe. Porque ya decir que está bien exprimido y que la cáscara no es cierto. Hasta la cáscara trataron de tallar y de todo para lograr exprimir lo más que podían del Team Infierno, de la Casa de los Famosos. Ya nadie los quiere ver, ya tuvieron que cancelar fechas, no venden boletos, no venden aquí, no venden en ningún lado. Entonces, afortunadamente ya está, pues, aceptando que todo por servir se acaba y acaba por no servir. Y fue ahí donde dijo, bueno, está bien, mi pecho no es bodega, no es almacén y voy a decir las cosas. Pues resulta ser que ya muchos se habían estado comentando. Aunque y a pesar de que tanto Sergio Mayer como Wendy lo habían negado, muchos se habían estado diciendo de que Sergio la había querido robar, la había querido estafar, que porque el hombre, ya se la saben, a la Garibaldi, a la de, pues, solo para mujeres, a la cualquier cosa que el hombre tiene en sus manos, quiere sentirse dueño y señor de todo y quedarse y sentarse en los derechos. Sí, así como también se sentó en los derechos del Príncipe de la Canción y de, bueno, ustedes ya saben el sinfín de cosas que es Sergio Mayer. Pero bueno, resulta ser que muy amigos, muy hermanos, muy familia, muy Team Infierno, y pura de esa y, pues, nada, quería quedarse con dinerito de Wendy porque le estaba pidiendo un muy alto porcentaje con tal de estarle ayudando. Fíjate nada más, él le iba a estar ayudando, aconsejando y, bueno, guiando porque él es un experto. Entonces, quería quedarse con ese porcentaje a cambio, pues, de un muy buen pago por parte de Wendy. Y estaba duro y dale con que ella firmara duro y dale y mira una insistencia y luego una necesidad de córrele y ya, por favor, fírmale y fírmale y fírmale, que le quiso traspapelar entre esos contratos que quería que Wendy firmara uno donde cedía los derechos de su imagen, incluso sus derechos de cobro de imagen del mismo. O sea, imagínense, literalmente quería que fuera no solo su manager, sino también su dueño, en pocas palabras, para poder estar cobrando. Lo intentó hacer así dos veces. Bueno, afortunadamente Wendy no firmó y aunque luego, cuando le preguntan a mí de todo, lo negó. Pero ya saben ustedes cómo lo niegan, ¿no? O sea, como cuando negó también. Primero dijo que no le habían dado los cuatro millones, que ni siquiera le habían dado la bendita pantalla que se había ganado en la Casa de los Famosos, que el baletín que le dieron tenía puro fomi, que se sabe, y luego dijo, ah, pero ya me lo dieron, eh, sí, uf, ya, ya me dieron todo. Y así, con ese tono, con ese tono de sarcasmo, también estaba negando lo que había sucedido con Sergio Mayer. Sí, tampoco no es tan tonta, sabe perfectamente que no le convenía decir, sí, que todo esto y más porque tienen sus contratos de confidencialidad, de todo, bla, 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 todas estas cosas que tienen ahí adentro, ¿no? Bueno, pues bueno, entre que son pedazos y son manzanas, logró revelar eso. Yo no sé por qué la gente se sorprende, ya sabemos cómo es Sergio Mayer, ya sabemos cómo se las gasta y cómo ha amasado su dinero que tiene en su casita. Si bien lo ha trabajado, han trabajado más sus compañeros y él, uuuh, 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 de aquí, de allá y de todos lados quiere estar agarrando dinero, pero bueno, sabemos cómo es como persona, amigos. Pero saben también que hay otra persona por ahí que los que nos ven, ustedes saben, que no, 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 solo no está en mi gracia. De verdad me cae mal esta señora por hipócrita, por desvergonzada, por malagradecida y todavía por grosero. Y estoy hablando de Yuli. ¿Por qué todo eso, May? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque es una malagradecida, porque sabe que su carrera se la debe en mayor parte a toda la comunidad y ha sido a la comunidad a la que más la ha estado tirando. O sea, de verdad, amigos, o sea, se ha burlado, se ha quejado, se ha querido, bueno, de todo, ¿no? Y esto a razón de que Dios, Cristo, llegó a su corazón y ya le dijo, sé una buena persona. Y ya ven ustedes cómo son las definiciones de esas personas. O sea, no estoy criticando la religión cristiana, no estoy criticando ninguna religión. Estoy criticando a las personas que navegan con bandera de lindos, de bonitas personas y son todo lo contrario. Hay de todo. En todas las religiones, a gente que no tiene religión, hay de todo, amigos, en todos lados. Hay personas muy buenas y hay personas que fingen ser buenas. Hay personas que ni siquiera se molestan por fingir que son buenas. Hay de todo, amigos. Y bueno, precisamente esta señora ahorita ya salió y dijo, ¡Ay, no, no, no! ¡Qué difícil es ser cristiana! ¡Qué complicado! Porque fíjate nada más, te cae mal la gente, te critica la gente que no es cristiana y te critica la misma gente cristiana. Bueno, no, un tormento para ella, pobrecita. Pero pues sí, chula, no querías, pues entonces ¿para qué fregados te lanzabas en todo eso, no? ¿Para qué te avientas una chamba que no vas a querer o no vas a poder llevar? O sea, ella salió y dijo, ¡Ay, es que ninguna vizquera me quería cuando yo regresé, cuando dejé entrar a Cristo en mi corazón, nadie me quiso. Obviamente mi fama bajó, pero es por todo esto de la religión. No te equivoques, no te equivoques, Yuri, porque nadie dejó de seguirte, nadie dejó de apoyarte porque tú te hicieras cristiana. Te dejaron de apoyar por boca floja, por andar criticando y por ser una hipócrita. Para empezar, no se nos olvida que según tú, ¡Ay, qué muy lindo! ¡Ay, qué Dios y Cristo en realidad es el que nos va a juzgar! Y nadie más puede juzgar, pues tú andabas de juzgoncita, muy juzgoncita, y en lo que no te importaba, incluso hasta vistiéndote de la Virgen María. No se nos olvida que andabas ahí vestida y hasta perreando con la ropa y todo vestida de la Virgen María. Y si no se nos acuerda, búsquenlo ahí, busquen Yuri vestida de virgen y les va a salir ella perreando hasta el subsuelo vestida de Virgen. Y eso cuando ya era cristiana. Y bueno, ella dice y asegura que no, que jamás en la vida le ha hecho, ha tornado. Es mentira que le ha tirado a la comunidad, que le ha tirado a las personas. Pues te equivocas, Yuri. Si andabas pidiendo que efectivamente te sacaran las pruebas donde tú decías todo eso, pues bueno, te sacamos que no solo eres homofóbica, también eres clasista y también eres racista. Y todos esos puntos directamente en estos videos, amigos. Así es de que, ¿qué les parece? Sí, vamos a ver. Primero vamos a ver cómo es que ella nos comenta lo difícil que es ser cristiana y después las pruebas, vamos a ver. Ser cristiano es de valientes. Porque a mí no nada más me tira la gente que no es cristiana, me tira también la gente del cristianismo. Yo respeto a la gente, amo a la gente, amo a la gente que tiene otra religión, amo a la gente que tiene otra sexualidad, los amo. Yo no vengo aquí a juzgar, ¿me entiendes? Porque si no, pues me sentiría Dios. Y ya cuando te sientes Dios, sí quiere decir que ya estamos mal. Pues mira, si hubiera yo hecho algo, claro, claro que yo pediría no disculpas. ¿Por qué no? Si soy cristiana, ¿dónde está el cristianismo? Como mucha gente me dice, ¿verdad? ¿Dónde está tu cristianismo? Pero a ver, que me digan en algún programa de televisión, que me lo saquen. ¿Dónde yo he dicho algo? En contra de ellos. Porque no lo existe. Es todo de boca en boca. Es que ella dijo, y yo nunca he dicho nada, saquen el programa donde yo he dicho. Adelante con las pruebas, Joaquín. El instructivo de vida dice que hombre y mujer. Sí, horrible, horrible. Algunos no viacinos. ¿Te ardió? ¿Te ardió? ¿O te ofendió? No, no me ardió, me preocupé. Ni te tocaba. No, déjate tú eso, me fui a hacer un análisis. Y no solo por homofóbica. Por antifeminista. Y me han criticado. Y ahí, Yuri, que me vale. Todos quisiéramos una yalitza en nuestra casa. Así que si alguien me está viendo ahí de Oaxaca, por favor, yo quiero una yalitza para mi casa. ¿Me gusta? La deidad. La deidad. La deidad. ¡Yuri, la menos! ¡A huevo! ¡Por hocicona nomás! Pues ahí están, amigos. Bien, dicen por ahí que una imagen, y en este caso un video dice más que mil palabras, ¿no? Entonces, pues si ahí andabas diciendo que no, que jamás te burlarías de nadie, que jamás juzgarías porque no somos dioses para estar juzgando. Ah, bueno, pues no somos dioses, pero ¿qué tal andar diciendo que quieres una yalitza paricio para tu casa? Que eres muy buena barriendo cacas de perro. O sea, todo eso es lo que andaba diciendo. Y que qué asco los hombres que se besan con hombres. Que Dios dijo esto y esto y aquello. Ah, pero eso sí, en sus videos y en sus canciones, ahí saca a todos los de la comunidad y anda con las banderas. Y ahora sí, por favor, dos pesos, amigos, solamente pido dos pesos de congruencia en sus actos y en su decir. Pero ¿qué puedo esperar? Es la menos, es la Yuri. Y vamos hablando de otra persona, amigos, que bueno, por ahí dijo, creo que ya es tiempo de ir con él, psiquiatra. Y fue precisamente lo que ocurrió después de una, de otra, y de otra, y de otra, y de otra, y de muchas ocasiones que todo el mundo nos preguntamos. Alfredo Adame, todo bien en casa, pasaron varias cosas que digamos, medio impulsivo el hombre, medio agresivo, le dicen hola, y blablabla, luego quiere, luego, luego morder. Y bueno, después de tantas cosas, por fin hizo caso y acudió con un especialista y ya fue al psiquiatra. Y resulta ser que no está loco, amigos, o sea, no está loco, tampoco se pasa en el lanza, no. Tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que es precisamente lo que lo hace ser así como es él. Y resulta ser que ya también me lo medicaron. Le dieron varios medicamentos para controlarse, para relajarse. Y hubo un tiempo en el que en realidad estuvieron funcionando, que me imagino yo que fue el tiempo en el que menos lo veíamos como que entre tanto escándalo. Pero, porque siempre hay un pero, pues resulta ser que el hombre ya se las dejó de tomar, ya no lo trae, ya él dice que se siente muy bien, que está aliviado, que ya puede dormir, que todo de maravilla de pipa y guante. Y por eso ya no se toma sus medicamentos. Alfredo, recomendación, nunca te automediques, ni mucho menos dejes de tomar medicamentos si ya te los medicaron, si ya te los recetaron, no más porque tú te sientes bien. Hay que acabar los tratamientos, hay que seguir al pie de la letra las normas que nos dicen los especialistas, hasta que ellos consideren que ya es oportuno y que te den de alta. Es por eso lo importante de seguir las citas, de tener un seguimiento con los doctores, para que ellos puedan ir analizando cómo vas, cómo sigues, cómo has mejorado y en qué momento te pueden dar de alta de un medicamento, de un tratamiento. Pero bueno, amigos, al menos ya se dio el primer paso, ¿no? Como dicen, el primer paso es lo más importante y el más difícil y ya se dio y aquí queremos darle un aplauso a Alfredo Adame por eso, amigos, porque busca cambiar. Yo espero que muchas otras personas más también intenten cambiar y que no solo lo intenten, que en realidad lo hagan, amigos. Pero por lo pronto ya llegamos al final del chismecito del día de hoy. Háganmese a ver aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de todo este tema de Wendy Guevara y de Sergio Mayer. Ya sabemos cómo es el hombre. Ustedes creen que todo esto hubiera pasado o son simplemente más rumores que por ahí están comentando, amigos. Regálenme también su like. No olviden suscribirse a este su canal y no lo olviden. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.